¡Suscríbete al canal! Bueno, no sabemos si era lo que tenían previsto, pero se llevan el punto, que es lo que ellos querían. 3-2. Bueno, regalito ahora para Kevin Anderson de Novak Djokovic. Fuera el resto de Federer, gritos de... ¡Qué buena esa boleita cortada de Novak Djokovic, ahora sí! Con la toque y la deja muerta ahí. Imposible para Sok. Uf, pues doble falta ahora de Federer. Y en qué momento ha ido a cometerla. ¡Qué bien! ¡Qué bien Sok! Con qué paciencia la ha dejado votar. Team World. Vemos muy bien Sok. Un par de pasitos para atrás para rematar esa... Tremendo el saque de Djokovic y Federer. Ahí sí, ahí sí que Federer no va a perdonar. Cambió de dirección Sok, pero lo hizo mal. Y Federer no desaprovechó la oportunidad. Ahí lo veremos. Demasiado centrado. Y a la segunda ya sí que... Mata el punto Roger Federer. Se enfada a Jack Sok con toda la razón. 7-5 y cambio de pista. El resto de Anderson llega a Djokovic. Y esa volea fuera. Siguen vivos. 7-6. Aunque deberán ganar al menos un punto al resto. Y seguro que tendrán más opciones de hacerlo ahora que saca a Jack Sok. Que no cuando lo haga Kevin Anderson. Que ya sabemos cómo las gasta con el servicio. Y así lo celebra el equipo europeo. Todos en pie. Incluso Sasha Sverev. Que no se levanta demasiado. Muy buen saque de Sok. Apuró muy bien ahí la línea de fondo del americano. Y no levantó Federer suficiente la bola. 8-6. Ante la pareja que todo el mundo quería ver. Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Victoria de Kevin Anderson y Jack Sok. Que derrotan a los todopoderosos. Novak Djokovic y Roger Federer. Así suman. El primer punto en el casillero. Del mundo que había perdido los tres partidos de hoy. Pero ganan en el primer partido de dobles. Ante dos leyendas del tenis como son Roger Federer y Novak Djokovic. Ha sido un partido muy intenso, muy serio por parte de las dos parejas. Y que al final se ha acabado decantando en el Super Thai Break como los también últimos dos partidos de individuales. Muy igualada está siendo esta Leiber Cup. Pero bueno, nos vamos sobre todo con la gran imagen de ver a dos grandísimos jugadores de tenis como son Roger Federer y Novak Djokovic. Esta imagen la veremos de aquí muchos años y recordaremos este momento como un momento histórico. Más allá de cómo ha ido el resultado. Es un gran momento, una gran imagen ver a dos grandísimos jugadores de este deporte como son Novak Djokovic y Roger Federer compartir cancha. Aunque sea, por una vez nos han hecho disfrutar como también nos han hecho disfrutar muchísimo. Esa pareja de dobles que se ha acabado llevando la victoria. En Kevin Anderson y Jack Sock. Ahora escucharemos sus reacciones. Creo que tenían unos contrincantes de una talla inigualable. Creo que una gran victoria. Creo que primera vez que juega con Kevin Anderson y que ha sido espectacular. Está jugando muy bien. Y da las gracias por supuesto a la afición que está siendo increíble. Contentos de llevarse por fin el primer punto ante una pareja como ellos y que Kevin ha jugado espectacular. Es espectacular jugar aquí. Recordando su tiempo porque Anderson pasó muchos años de su vida aquí. Fue a la universidad aquí en Lindy Lois. Fue un poco de tenis. Tienes un poco de chances y algunos tubers de romper. Así que es genial que pudimos poner a Team World en la pared. Y espero que podamos obtener dos ganas mañana. Voy a preguntar a ti por este particular doble. Obviamente Diego con un par de puntos de juego. ¿Cómo estaba el vestuario en esa particular pared? ¿Cómo estaba el vestuario después de que Swartzman perdiera ese partido? Además desaprovechando una bola de partido. Es espectacular haber ganado a dos de los mejores jugadores de tennis del mundo. Y importante también empezar bien mañana. ¿Alguna oportunidad de jugar mañana? Dice que él no. Bueno pues con las palabras de la pareja ganadora de este histórico encuentro que disputaron Novak Djokovic, Roger Federer y que acabaron ganando Kevin Anderson y Jack Sock. Con esto nos despedimos. Volveremos con más Labour Cup mañana. Saludos y muy buenas noches. ¡Gracias!